Muy buena gentucilla, el día de hoy tengo dos bombazos, pero he decidido hacerlo en dos vídeos. La primera bomba es que Bennett, sí señores, Bennett no va a la FMS Internacional, y no solo eso, sino que decide apartarse de las batallas indefinidamente. Por lo tanto, deja libre su cupo en FMS Internacional, y en la temporada 5 de la FMS España tampoco estará. Así que por un lado es un día bastante triste para el freestyle, no nos engañemos, pero esto libera un cupo para Skone o Chuty, si no quieren perder el nivel tan alto que lleva FMS España. Bennett escribía lo siguiente en una historia de Instagram, en el cual anunciaba su retiro del freestyle. Tras un periodo de inactividad y reflexión, he tomado la decisión de dejar de competir en el circuito profesional de batallas de forma indefinida, por tanto renuncio a mi puesto en FMS Internacional y tampoco formaré parte de la temporada 2021-2022 de FMS España como participante. Es una decisión que lleva mucho tiempo en mi cabeza y que no he comunicado antes porque he meditado hasta el último momento. Finalmente he tomado esta decisión porque ya no me siento a gusto compitiendo y siento que es hora de hacer otras cosas que me apetecen y llenan más. Esto no quiere decir que no vayáis a verme improvisar, ya que seguiré haciendo freestyle e incluso batallar en ocasiones puntuales siempre y cuando tenga motivación y ganas. Os prometo que os iré comunicando pronto qué cosas estaré haciendo y responderé a todas vuestras dudas de mejor forma que esta a lo largo de la semana que viene en el canal de Twitch de Urban Rooster. Gracias por haber estado ahí apoyándome siempre en esta etapa de mi vida y haber formado parte de todo el proceso que me ha hecho llegar a donde estoy. Me llevo muy buenos recuerdos y experiencias de estos años que hemos vivido juntos y que nunca olvidaré. Habrá que desearle lo mejor a Bennett, un chaval que cambió el panorama del freestyle a mi entender y que todo empezó cuando entró como reserva en la Red Bull Nacional del 2018. ¿Qué hubiera pasado si Barón hubiese ido a la Nacional? Nunca lo sabremos. Recuerdo apoyar la muerte en el Wissing Center de Madrid aquel día. Eso ha sido todo mi gente. ¿Qué te ha parecido la noticia? ¿Quién creéis que debe sustituir a Bennett tanto en FMS Internacional como en la próxima temporada de FMS España? Ya sabes, deja tu like y suscríbete para más vídeos como este. Yo me despido y nos vemos en un segundo vídeo que traigo otra bomba. Adiós.